¿Qué tienen ustedes por temperatura? ¿Qué es la temperatura para ustedes? ¿Qué es la temperatura? ¿Qué es la temperatura para ustedes? ¿Qué es la temperatura para ustedes? ¿Qué es la temperatura para ustedes? La temperatura es un concepto bien complejo, muchachos, bien complejo. Pero vamos a ver, más que nada en la universidad, tienen que entender también ese concepto de infantilidad y de infantilidad. Pero a ese nivel no. Solamente a ese nivel vamos a decir que la temperatura es una relación, es una relación de cómo medir el tránsito de calor. ¿Ya? A eso nomás lo vamos a analizar. La temperatura nos sirve para medir cuánto calor está transitando por un ruendo. Ojo, no vamos a definir la temperatura como tal cual. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Solamente vamos a definir en un pequeño concepto que nos sirve. La temperatura mide o refleja la cantidad de calor que está fluyendo en un ruendo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es calor? ¿Qué es calor? Es una forma de energía, es una forma de energía que transita. En todo momento está en tránsito, en flujo constante. ¿Ya? Ahora, el calor, muchachos, no es almacenado. El calor no se puede almacenar. Ténganme eso bien, bien claro, en la cabecita. El calor no se almacena. Por ejemplo, cuando ustedes consumen sus alimentos, o sea, y ven, aparte de atrás, ahí ven, pues, ¿no? Todo su resumen calorífico que tiene el alimento. No sé, tiene tantas proteínas, 100 kilocalorías. O ciertas kilocalorías. Ese es el valor, ¿cómo le llaman? Valores de nutricional, de valor nutricional. Pero en ese instante cuando tú lo consumes, entra tu cuerpo y en tu cuerpo va, entra el estómago, ¿no? Y empieza a digerirse y todo. Y circula para tu sangre. Pero en cada instante que está esa sustancia en tu cuerpo, en cada instante está haciendo una reacción. Está, no sé, una reacción cadena. No sé cómo estará reaccionando. Ustedes deben saber más que yo. Entonces, en ese instante va desarrollando, pues, no pequeñas reacciones. Y en todo ese momento va liberando energía. Va liberando energía que tú sientes. Ah, tengo más ganas, más alimento. Entonces, ¿por qué comiste, no? Ya, en todo ese momento, siempre el calor está en su. Se dan cuenta, en todo momento está transitando. Ya, el calor que se liberó del alimento pasó a ti. De ti ya está yendo a todas tus partes, a todo tu sistema nervioso, a tu sistema inmune, a todo, ¿no? Que se va a desayunar. Se dan claro eso. El calor no se puede almacenar. Y es una forma de energía que está en constante tránsito, ¿ya? En constante tránsito. Ahora, tenemos que hablar también del tema de los termómetros y de cómo se mide la temperatura. Cuando hablemos de medir la temperatura, a ver, ustedes, ¿cuál es el instrumento que utilizan o que utilizan generalmente para medir su temperatura? ¿Eh? ¿Y el termómetro de qué está hecho, muchachos? De Mercurius. Tiene un hilito de Mercurius. Tiene un hilito de Mercurius. ¿Y cómo mide su temperatura de ustedes el termómetro? Se han preguntado una vez, ¿cómo es que el termómetro funciona? El termómetro no mide la temperatura de ustedes, ¿ah? Claro, con calor. Pero el termómetro no mide la temperatura de ustedes, ¿ah? El calor mide su propia temperatura. Pero, ¿cómo así? O sea, mide su propia temperatura, pero me da mi temperatura de mí, o sea, medio, medio multiplicado. No, no exactamente así. Vamos a llegar a hablar ahí de un concepto que es muy interesante. Primero, el contacto térmico. A ver, muchachos. Los termómetros funcionan con una ley que se llama la ley cero de la termodinámica, que la vamos a ver. Y para que existe esa ley cero, tiene que haber antes un contacto térmico. Tiene que existir un contacto térmico. A ver, chicos. ¿Qué creen que es el contacto térmico? ¿Cuándo existe el contacto térmico? ¿Qué es lo que siempre va a fluir? ¿Qué es lo que siempre va a estar en constante flujo? El calor. Para el que exista contacto térmico, tiene que haber transferencia de calor. Generalmente, la transferencia de calor, ¿de dónde a dónde va? De un cuerpo de ¿de qué? Si tengo dos cuerpitos, uno tiene 50 Celsius, el otro tiene 40 Celsius, ¿de dónde a dónde creen que va a fluir la temperatura? Generalmente, la temperatura fluye del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Ya, generalmente va a suceder eso. El calor fluye de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Listo. Entonces, cuando empieza a fluir ese calor, es porque existe primero un contacto térmico. Ahora, un contacto térmico, muchachos, no necesariamente implica que dos cuerpos estén adhesivos o que estén tocándose. El contacto térmico o la propagación de calor, que le podríamos llamar, se da a través de varios mecanismos. A ver, por ejemplo, ¿el sol cómo nos brinda su calor? ¿Por qué método de propagación que el sol nos brinda su calor? Lo escuchan mucho. O incluso hay problemas de cáncer. O la radiación, muchachos. El calor nos transmite, o lo que el sol nos transmite su calor mediante radiación. Y ahí entra un tipo que se llama Wolfman, Wolfman, Stefan Wolfman, que se toma una teoría de la radiación. Ese es un método de propagación o radiación. Incluso también, como lo vimos, no sé si lo vimos en los microondas, también transmite calor mediante radiación, ¿no? Entonces hay varias aplicaciones de la transmisión de calor mediante radiación. A ver, ¿cómo se llama ese contacto directo, por ejemplo, cuando tú pones el viento agüita, ¿cómo se llama ese contacto directo que existe entre el fuego y tu hombro? ¿Cómo se llama ese método de transmisión de calor, o de propagación de calor? ¿Conduc? Conducción, muchachos. En la conducción, que aplica a sólidos y líquidos, que solamente aplica a sólidos y líquidos, muchachos, no aplica para gases, solamente a sólidos y líquidos, necesariamente tiene que haber un contacto físico, necesariamente tiene que haber un contacto físico. Si no existe contacto físico, no puedo hablar de conducción, no puedo hablar de conducción. Por ejemplo, ahora mira, primero la tasa, mira, ustedes tienen que ver, es un, hay que analizar, cuando yo saqué el vasito, el vasito estaba a una temperatura tarde. ¿Está bien? De ahí le, le incluí el agua caliente. Ahora, esperamos un momento, imagínate que esto está totalmente cerrado, sellado, que no escapa energía a ningún lado, se aislado completamente. Va a pasar un tiempo, un tiempo de temperatura, un tiempo de temperatura. A cuánta, a ver, imagínate que el agua está a 100 grados, y mi vasito ha estado a temperatura ambiente, que es ahorita lo que yo le he intervado a ser. Dentro de un ratito, sin que se propague calor al ambiente, porque es lo que pasa acá, ¿cuánta temperatura es el que debe tener? ¿O qué creen que ha pasado con el calor? ¿Quién ha transferido calor a quién? El agua caliente al vaso, ¿sí? Entonces, esto, el agua, como ha recibido calorcito y ha estado a 20 grados Celsius, ¿qué ha pasado con el vaso? Necesariamente, se está recibiendo calor. ¿Qué ha pasado? Claro, se ha calentado, hablamos de calentamiento. No, no caigamos en la redundancia de hablar de calentamiento diaria, porque eso es un concepto muy erróneo. Solo digamos que ha ganado calor. Que ha ganado calor. Entonces, el vasito que ha ganado calor, que al inicio estaba en 20 grados Celsius, ¿ahora en cuánto creen que está? ¿En menor de 20 grados o mayor de 20 grados? Mayor de 20 grados. Tal vez estará ya en 40 grados, en 30 grados, no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un cuerpo de mayor temperatura le entrega calor a otro cuerpo de menor temperatura, en este caso por medio de conducción, por medio de conducción, ¿hasta qué? ¿Hasta qué punto, muchachos? ¿Hasta qué punto? Hasta que los dos tengan la misma temperatura. Cuando los dos tienen la misma temperatura, se llega al equilibrio térmico. En ese instante, solo en ese instante, cuando todos los cuerpos que estén analizando se lleguen a la misma temperatura, estábamos hablando del equilibrio térmico. En este caso, el equilibrio térmico se utilizó por conducto. Ahora imagínense, muchachos, por ejemplo, a mí a los aulas, a una vez a mí a los aulas. ¿En los aulas qué se hace para darles calor a ustedes? Porque ustedes se sientan en el sauna y empiezan a sudar, ¿no? Empiezan a a sudar. Cuando ustedes entran, por ejemplo, a la cámara seca, no sé si alguna vez se ha entrado. Cuando entran primero sienten un que les quema todo, igual a la cámara de vapor, ¿no? Sienten que les quema toda la cara, toda este, la sienten toda pochornada, pero cuando pasan unos 10, 15, unos 5 minutos ahí, se te funcionan, ¿no? Alguien te está miedo salir, porque cuando salen sienten que todo el frío se acumula en su cuerpo, ¿sí o no? Entonces, cuando ya empezaron a dejar de sentir esa sensación de calor, ¿por qué se viene? ¿Por qué se viene? Lo mismo que ha pasado del agua en el base. ¿Qué alcanzaron ustedes? Porque al principio el sauna estaba a 100 grados, digamos, a mayor que 100 grados, porque para que el agua sea mejor, tiene que superar los 100 grados, tiene que pasar su punto de munición, que sería. Pasó su punto de munición, se está generando vapor en tu sanita, entonces tú has entrado a tu temperatura ambiente, 25 grados, ¿tu cuerpo a cuántos grados normalmente está? Eso también tienen que saber, 36, 37, estás en lo correcto, ya un 38, fiebre, 40 ya te muertos. ¿Sí o no? Bueno, entonces, como les digo, esa sensación que han tenido después de 5, 4 minutos de estar en esa zona y ya se sienten tranquilos, es porque se ha dado un equilibrio. ¿El carrete donde ha fui, muchachos? ¿Quién es? ¿Cómo ha pasado el calor? Para que ustedes lleguen a un libre teléfono. Ha pasado, pues, ¿no? Del vapor de agua a su cuerpito, de usted. Pero ¿cuántas temperaturas creen que usted, o sea, todo el sistema ya tiene una temperatura? Todo el sistema, tú también entregas calor a veces a las cosas. No, por ejemplo, no sienten, por ejemplo, cuando van a los salones y hay poca gente, está todo ventilado, se siente más fresco, pero ya cuando se empieza a apontonar la gente, ya se empieza a sentir más calor, más mochorno. ¿Por qué, muchachos? Porque ustedes también desprenden el calor, muchachos. Ustedes también están entrenando constantemente calor al sistema. Ese va y ven de calor entre el sistema y tú, entre la piel y tú, ¿cómo se llama eso? Ese es un término biológico. Pero vean, ¿cómo se llama ese término que regula todo en tu cuerpo? ¿Cómo? ¿Cómo? La agostasis se logra ¿cuándo? Cuando se obtiene el equilibrio térmico. Cuando se obtiene el equilibrio térmico. ¿Ya? En ese momento es cuando se logra el equilibrio térmico. Entonces, pondremos de título calor y temperatura. Calor y temperatura. Y vamos a empezar definiendo, pues, ¿empezaremos con la ley cero de la termodinámica? ¿O definimos primero temperatura? Ah, ya. Una cosa, muchachos. Mira, antes de que pasó ¿Tienes preguntas? Sí. ¿Usted le hace una transferencia a través de vapor? ¿Esa transferencia en total tiene el equilibrio? Claro. Esa es la convec la convección. La conducción se da entre sólido y líquido o entre sólidos y líquidos. La convección se da entre gases entre gases y líquidos. Y la radiación se da entre cualquier cuerpo pero no está en contacto térmico. O sea, no está en contacto físico. Cambian los demás para ellos. Tampoco necesariamente. Solamente la conducción sí necesita necesariamente contacto físico. A ver, muchachos. Entonces, ahora veremos la teoría. Vamos a la teoría. Hablaremos primero de temperatura, muchachos. Pondremos temperatura y calor. A ver, ¿qué les había dicho que es la temperatura, muchachos? No, 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 no. No es medida. No es medida, no es medida. No es medida, muchachos. Hay que tener cuidado ahí. Vamos a poner esa aquella propiedad, así vamos a ponerla. Primero vamos a poner temperatura, de ahí veremos calor. obviamente usted va a llevar este curso es bien amplio, muchachos, o sea, bien amplio. No sé si en sus sílabos de ustedes está el curso de termodinámica. No sabría decirles en las universidades si van a haber termodinámica. Pero la termodinámica es la que engloba todo esto. Ahora, no sé si alguna vez han escuchado, tal vez por curiosidad, que el universo se está expandiendo, que el universo está en constante expansión y que en todo momento está en movimiento. Entonces, de ahí viene el concepto de entropía. Viene un concepto bien, la entropía, hablar de la entropía es bien tenso. Hablar de entropía por eso es que al final se ve que mira y lo mira porque la entropía está de ahí en todo momento. Pero eso ya son cosas de tontería. Bien, veamos, pongamos. Temperatura es aquella propiedad de un cuerpo es aquella propiedad de un cuerpo que en forma espontánea, muchachos, que en forma espontánea se iguala a la de otro cuerpo cuando es puesto en contacto térmico con él. Entonces, muchachos, tienen que entender esto. Necesariamente para que haya transferencia de calor, necesariamente tiene que haber contacto, contacto térmico, muchachos. Necesariamente tiene que haber contacto térmico. Necesariamente, muchachos, tiene que haber contacto térmico. A ver, muchachos, ¿y qué es el contacto térmico, muchachos? ¿Qué es el contacto térmico? Por acá le pondremos contacto térmico. ¿Qué entendemos, muchachos, nosotros por contacto térmico? A ver, ¿por ahí alguna idea? ¿El contacto térmico cuando se da, muchachos? Cuando hay transferencia de se da cuando hay flujo de calor. A ver, muchachos, y acá vamos a mencionar lo que hemos conversado al inicio. ¿Cuántos métodos de transferencia de calor conocemos? O para que exista el contacto térmico. ¿Cuántos métodos hay cuantos? Tres, ¿no? Hay tres. ¿Cuáles son? Primero, conducción, que la conducción solamente funciona para líquidos y necesariamente tiene que haber contacto físico, muchachos, o sea, si no hay contacto físico, no hay conducción. De ahí viene la convección, la convección, que se da ¿para quién es? Para los líquidos y los para los líquidos y gases, ¿no? Acá sí no hay necesario contacto físico, muchachos. En el sauna tú no tienes contacto directo a veces con con el con la celda de vapor. y la radiación, muchachos, la radiación. Estos tres, muchachos, que vemos acá son mecanismos de transferencia de calor. Estos son mecanismos de transferencia de calor. Hay que ponerlo ahí. Recuerda, estos son mecanismos de transferencia de calor. Esto lo van a estudiar. Cada uno tiene su estudio particular, ¿ah? Cada uno tiene su estudio particular, pero en la radiación existe una ecuación, la ecuación de Stefan Boltzmann, así como la gente. En la convección también hay su ecuación y acá también hay su ecuación de conducción y la convección. Cada uno tiene su propio estudio, ¿ya? Pero eso lo van a ver más adelante. Bien. Y ya hablamos de temperatura, entonces. Mira, es aquella propiedad de un cuerpo que en forma espontánea, muchachos. El calor, el calor se transfiere de forma espontánea, muchachos. A ver, ¿no? ¿Para qué un cuerpo, cuando ustedes usan su refrigeradora, ¿no? Cuando van a su refrigeradora, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes meten, no sé si alguna vez me he escuchado, miren, Te voy a explicar un poquito cómo funciona la refrigeradora. Un día, pongan, sienten su ratito en su refrigeradora y escuchenlo, escuchenlo. No sé si en un momento está, suena, y empieza a su refrigeradora. Y hay como un ciclo, no sé si lo escuchan repetitivamente, ¿cómo se senta ese tiempo un ratito más? Y escuchen ese ciclo. Ese es un ciclo de refrigeración. ¿Qué es lo que hace? Mediante una bombita se expulsa un refrigerante, en este caso, si no me equivoco, es el R134A, ya depende de los fabricantes, se expulsa el refrigerante y pasa por el radiador, pasa por el condensador. Extrae calor, saca calor de la refrigeradora, de todos tus alimentos que tú tienes ahí, extrae ese calor, los pasa por un, por una compresión, por un condensador y ahí los expulsa, los bota. ¿Qué hace la refrigeradora? La refrigeradora con tus alimentos, sus productos que ustedes también tienen ahí, les extrae el calor, les quita el calor. Si ya lo expulsa el ambiente, pero tu cuerpito ¿qué ha experimentado? ¿Por qué creen que en la parte de arribita, por ejemplo, las cosas ya se empiezan a congelar? Porque le está quitando calor, le está quitando calor de tal manera o con tanta potencia, tanta fuerza, le está quitando el calor que ya se reduce, pues, ¿no?, tu forma de estado sólido, perdón, de estado líquido que era dado al principio, ¿a qué pasa? ¿Cómo se llama ese cambio? ¿Cómo se llama ese cambio de sólido a líquido? Es un cambio de estado, claro, una fusión, es un cambio de estado. Y los cambios de estado, entonces, en ese concepto, ¿por qué se dan? ¿Por qué existen los cambios de estado, muchachos? ¿Por? ¿Por la temperatura? ¿Por la adicción o la extracción de calor? Si yo tengo agua así a temperatura ambiente y yo le arrego calor, bueno, ya el mecanismo de arregar calor mediante la combustión es un mecanismo, pero el concepto es arregarle calor. A ver, muchachos, y ahora también quiero que me entiendan esto. Por ejemplo, cuando el agua llega a la temperatura de 100 grados Celsius, ¿ya es vapor? Está en punto de munición, ¿cierto? ¿Yo no puedo mantener agua siempre a 100 grados Celsius? ¿Qué opinan? ¿Se podrá? ¿Se han preguntado alguna vez eso? ¿O necesariamente tiene que pasar a vapor? ¿Qué opinan, muchachos? Necesariamente tiene que pasar a vapor. ¿Han visto que los 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 estados también pueden coexistir? Por ejemplo, ustedes cuando sacan hielo de su refrigeradora y lo dejan ahí a temperatura ambiente, ¿qué está pasando? Tu hielo está bajo cero grados, bajo cero grados. Y en el ambiente se pone ahí, lo ponemos, dejamos salir en el ambiente, ¿qué empieza a pasar con el hielo? Se empieza a derretirse. Esa acción de derretirse es un cambio de estado, se me está pasando de sol y agua. ¿Pero por quién? ¿Por el calor de quién? El ambiente, porque el ambiente ¿a qué temperatura está? a 20, 25 Celsius y tu agua está bajo con cero. Entonces, necesariamente el de mayor temperatura le tiene que entregar calor ¿a quién? A la menor temperatura. Y se dan cuenta que no es que se escongene así, o sea, pase chum, chum, ya, hielo, agua, no, sino que en tu base hay todavía hielo y agua. Obviamente el agua se va para abajo porque el agua es más denso que el hielo. Eso ya es el tema de densidad. Pero el agua si ustedes se dan cuenta hay hielo y agua, hielo y agua. Entonces, están coexistiendo ¿qué cosas? Dos, dos estados. Dos estados. Entonces, para que haya un cambio completo de fase se necesita agregar más calor, más calor. O sea, no es que ir a los 100 grados y el vapor. Si nos tenemos que agregar de una caloría más y darle 100 y el vapor. ¿Entienden? Si lo tengo a 100 grados sigue siendo agua. Pero ya si le agrego una caloría más ya es vapor. Ahora, hay ciertos elementos, también el agua, que también a ciertas ya condiciones de temperatura y presión pueden coexistir sus tres estados. Puede existir vapor, hielo y agua. Eso también es posible. Eso se llama punto triple. En el carbón, en el agua, en el boro se presentan esos fenómenos. Listo. Entonces, vamos definiendo la temperatura. Ya definimos lo que es contacto térmico, los mecanismos para el contacto térmico, muchachos. Y ahora, vamos a hablar de la ley cero de la termodinámica. Hablamos de la ley cero de la termodinámica. Entonces, pondremos ley cero de la termodinámica, muchachos. Y como les digo, la ley cero de la termodinámica no va a permitir eh antes de esto vamos a hablar del equilibrio térmico. Hablaremos del equilibrio térmico y de ahí pasamos a la ley cero. A ver, ¿qué era el equilibrio térmico, muchachos? Muchachos. El equilibrio se da cuando los cuerpos alcanzan la misma temperatura. Entonces, vamos a definirlo así, simple nada más, para no complicarnos la misma. Vamos a ponerle. El equilibrio térmico se alcanza cuando los cuerpos obtienen la misma temperatura. listo. Así simple nada más lo vamos a definir, ¿ya? El equilibrio térmico se alcanza cuando los dos cuerpos alcanzan la misma temperatura. Recuerden, muchachos, recuerden, la temperatura fluye del mayor, perdón, el calor fluye del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Entonces, esto hay que ponerlo por acá, hay que hacer un pequeño ejemplo, hay que hacer un pequeño ejemplo del equilibrio térmico. A ver, imaginemos que tenemos acá un cuerpito, acá tenemos un cuerpito A y acá tenemos un cuerpito B. Los dos de misma masa, no importa acá. Ojo, acá también va a importar la masa, pero lo vamos a ver un poquito más adelante con otros térmicos. Imaginemos que acá tenemos dos cuerpos y los ponemos en contacto térmico, muchachos, lo estamos poniendo en contacto térmico estos dos cuerpitos. Entonces, y a ver, esto para que ellos ya están en contacto térmico. Entonces, para que existe el equilibrio térmico, ¿qué tiene que suceder, muchachos? Tiene que haber la misma temperatura. A ver, ¿dónde está tu lápiz? ¿El lápiz? ¿El lápiz? ¿El lápiz? ¿Dónde está ya la temperatura? Disculpe. A ver, muchachos, vamos a poner pues que la temperatura del objeto rojo este cuerpito tiene una temperatura A. Ya, una temperatura A. Y este cuerpito de negro tiene una temperatura B. Vamos a asumir, muchachos, vamos a asumir que la temperatura A es mayor que la temperatura B. Y acá hay contacto térmico, muchachos. contacto térmico. Hay contacto térmico, nada más pongamos que hay contacto térmico. Si la temperatura A es mayor que la temperatura B, ¿de dónde a dónde fluye el calor, muchachos? De A hacia, de A hacia B, muchachos. Va a ir de A hacia B. Entonces, el calor va a ir, pues, de A hacia A. Entonces, el calor, muchachos, va a ir de A hacia va a ir de A hacia B, muchachos, de A hacia B. El calor, el calor va a fluir de A hacia B. Ponemos ahí calor. El calor fluye, muchachos, de A hacia B. ¿Hasta qué punto, muchachos? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta que los dos alcancen qué cosa, muchachos? ¿Qué van a alcanzar los dos cuerpitos? Ya. ¿Cómo se llama ese estado? Equilibrio. Hasta alcanzar el equilibrio térmico, muchachos. Y en el equilibrio térmico, el cuerpo A y el cuerpo B ¿qué tienen? La misma temperatura A y B acá se cumple pues que T de A tiene la misma temperatura de B. Ese es el procedimiento, ¿ya? Ese es el procedimiento de transferencia del calor hasta alcanzar el equilibrio térmico. ¿Está bien? ¿Está claro hasta ahí o tienen alguna pregunta? ¿Está muy bien? Avanzamos. Y ahora hablaremos ahora del ya hablamos del contacto térmico, del equilibrio térmico. Ahora hablaremos, muchachos, de la ley cero de la termodinámica. ¿Cómo es que funcionan los equipos que miden temperatura? Generalmente el que más conocemos es el termómetro, ¿no? Entonces vamos a poner ley cero de la termodinámica. Escribamos ley cero de la termodinámica. Termodinámica. Ahí está. Ley cero de la termodinámica, muchachos. ¿Y qué me dice la ley cero de la termodinámica, muchachos? A ver. ¿Qué me dice la termodinámica? Perdón, ¿qué me dice la ley cero de la termodinámica? Vamos a definirlo así, muchachos. Vamos a definirlo así. Si dos cuerpos A y B están en equilibrio térmico independientemente con un cuerpo C, entonces estos entonces A y B también están en equilibrio térmico. Ahí está. Si dos cuerpos A y B están en equilibrio térmico independientemente con un cuerpo C, entonces A y B están en equilibrio térmico. ¿Qué es eso, profe? Estoy volando. Ley cero de la termodinámica. Ni yo la entiendo. Mentira, si me entiendo. A ver, vamos a explicarlo, ¿verdad? Vamos a explicarlo. Bien, muchachos. Y este es el funcionamiento, como les digo, este es el funcionamiento de las, de los termómetros, ¿ya? Así funcionan los termómetros, con la ley cero de la termodinámica. Vamos a tener dos cuerpos, tres cuerpos en este caso, ¿no? Vamos a poner tres cuerpitos. A ver, vamos a poner tres cuerpitos. Por acá estará A, por acá estará B, y por acá estará C. Ahí está. ABC. Ahí está. Muchachos, el cuerpo A, el cuerpo B y el cuerpo C. ¿Qué me dice el enunciado? ¿Qué me dice el enunciado, muchachos? Si dos cuerpos, A y B, están en equilibrio térmico, independientemente con un cuerpo C, A. Entonces, A está en equilibrio térmico con quién? Con C. Y aparte, aparte, B está en equilibrio térmico con... Eso es lo que me dice. Ah, ya, me dice entonces que A está en equilibrio térmico con C. Y ahí que B, perdón, que B está en equilibrio térmico con C. Si se cumple esta condición, muchachos, de que A y C están en equilibrio térmico, y aparte, B y C también están en equilibrio térmico, necesariamente, muchachos, necesariamente, A y B, ¿cómo tienen que estar? En equilibrio térmico. Necesariamente también tienen que estar en equilibrio, en equilibrio térmico. Necesariamente, muchachos, si A y C están en equilibrio térmico, independientemente, de B y C, que también están en equilibrio térmico, necesariamente, A y B tienen que estar en equilibrio. Y así funcionan los termómetros, muchachos. ¿Cómo así? A ver, si ustedes se dan cuenta, el termómetro tiene un hilito de mercurio, ¿no? ¿Estamos ahí? Y ahí sucede un fenómeno que es bien conocido también, un fenómeno de dilatación térmica. No sé si, esto es un algo clásico que les hablan en los colegios. ¿Qué pasa cuando el sol incide sobre las rieres del tren? ¿Qué pasaba, muchachos, cuando el sol incide en las rieres del tren? ¿Qué pasa cuando las rieres del tren se calientan, muchachos? ¿Sí? No, no, porque ustedes no tenemos el término, no tenemos el término. ¿Qué es lo que sucede, muchachos? ¿Sí? Se calienta, claro, se calienta, excelente, claro. ¿Nunca lo han visto, muchachos? O sea, eso es descultural. ¡Hala! ¿Qué pasa cuando las rieres del tren se calientan? ¿Qué pasa, perdón? ¿Qué pasa, perdón? ¿Qué pasa cuando las rieres del tren se calientan? Cuando las rieres del tren se calientan. Las rieres, las rieres. Sí, cuando las rieres se calientan, no. flotan. Existe dilatación, muchachos. Parece que cuando construyen la riera del tren, si alguna vez en su vida han visto una riera del tren, se expanden un poquito, por eso dejan en mi espacio. Cuando hay calor, se dilata. Aumentan su longitud. Eso es lo que pasa en los termómetros, muchachos. ¿Cuándo ustedes alguna vez han usado un termómetro? ¿Sí o no? Ya, han usado el termómetro pero al principio cuando lo ven te cuentan sin golpear, o sea, lo golpean ¿para qué? Para levantar al mercurio porque el mercurio es, el mercurio es líquido, o sea, pero es un metal, el mercurio es uno, si no me equivoco, es el único metal líquido, ¿no? El mercurio tiene unas propiedades bien espectaculares. ¿Alguna vez han visto mercurio en el suelo? Siendo líquido, no es como el agua, el agua se cae al suelo y se hace un chaco. El mercurio no, el mercurio forma bolitas, forma bolitas ahí, se queda ahí. Entonces, tú golpeas para que el mercurio se active, digámoslo así, golpeas tu termómetro, pa, pa, golpeaste ya. Ahora, creo que se lo meten a la boca, ¿no? Sí, ¿no? No sé, no estoy... Yo me reúno solo, reúno a media, sobre todo. Ya, te lo metiste al máximo, creo que lo dejas ahí un momento, segundo, porque no es meterlo y sacarlo, lo dejas ahí un momento. ¿Por qué lo dejan ahí un momento? ¿Ah? Estamos en física, a ver, digamos, ¿por qué lo dejan ahí un momento? ¿Para qué? Ya, para que se dé la transferencia de calor. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el objetivo principal de dejarlo ahí un ratito? Ya, ya sé que se va a transferir calor, ya sé todo eso. ¿Para que alcance qué cosa? El equilibrio térmico, pues, muchacho, ¿cómo va a medir tu temperatura si no alcanza el equilibrio térmico? Por eso es que, para que haya una buena medida, tiene que estar un tiempo, ya ustedes, bueno, ya tienen que conocer más tiempo. Entonces, se pone el termómetro ahí, se deja ahí, y ahí cuando lo sacas, miras otra vez, miras que el mercurio se ha, se ha levantado, ¿qué ha pasado con el mercurio? ¿Qué ha pasado con el mercurio? ¿El mercurio qué cosa ha recibido, muchacho? De tu parte, tú le has entregado calor al mercurio, ya hubo transferencia de calor mediante conducción, ya. El mercurio se ha dilatado, se ha dilatado, y ahí obviamente tiene sus marquitas y tú puedes medir las temperaturas, listo. Pero, no es que suceda así, no es que suceda así, muchachos. A ver, la temperatura, para comenzar, el termómetro no mide tu temperatura, mide su propia temperatura. ¿Cómo sigue? Bien, el termómetro contigo, primero está la carcaja de plástico, todo ese instrumento, todo ese instrumento en sí, antes de llegar al mercurio, que es el que se dilata, que es el fin, el instrumento se pone en qué contigo primero, un contacto térmico. Ustedes dos están en contacto térmico. ¿Qué alcanzaron, muchachos? ¿Qué alcanzaron? Este es tu cuerpo y este es el material, el instrumento. ¿Qué alcanzaron? El equilibrio. Ahora, al inicio, al inicio, o sea, ahora para que él se dilate con él, ahora el mercurio, con el instrumento, ¿qué tienen que alcanzar? El equilibrio térmico. Y al final, ¿qué mide tu termómetro? ¿Qué midió la dilatación de mercurio? ¿Qué midió? Tu temperatura. Porque al principio, a ver, lo vamos a poner, ¿ya? Vamos a poner por ahí termómetro, ¿ya? Termómetro. 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 Y vamos a hacer lo mismo, muchachos. Termómetro. 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 ya a ver muchachos vamos a ponernos pues ya a ver acá en el cuerpo A o en el cuerpo A va a ser pues el cuerpo al cual se le mide la temperatura ¿ya? ya el termómetro funciona con la ley cero de la termodinámica muchachos no se olviden el cuerpo A es el cuerpo al que se le mide la temperatura el cuerpo B ¿cuál es muchachos? es el termómetro ¿no? y el cuerpo C ¿quién es? el mercurio ¿no? y obviamente el mercurio tiene una escalada ¿no? tiene una escala que se mide en función al agua ya por eso puede medir tu temperatura a ver dime dime ¿qué dijiste? ¿qué preguntó? ¿quién dijo cómo? ah listo entonces tu cuerpo se pone en contacto con el termómetro ¿alcanzan qué cosa muchachos? ¿alcanzan el equilibrio térmico? ¿alcanzan el equilibrio térmico? acá alcanzan el equilibrio térmico equilibrio térmico ¿no? ¿no, Andréita? ¿no, Andréita? claro tú debes decir sí a todo Andréita lo que sé y lo que oh regúlame 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 Ya, muchachos, alcanzan el equilibrio térmico. El equilibrio térmico, tu cuerpo con el termómetro, de ahí el termómetro con el mercurio que está escalado, y el mercurio que te da a ti, tú, bueno, con su escala, ¿no? Con su escala que tiene que tener a ti, su temperatura, ¿ya? Esa es la ley cero de la termodinámica, muchachos. Avanzamos. Anderita, ¿me mandaste mi material? Sí, ¿no? Listo. Ahora, vamos, como ya estamos acá, vamos a hablar de las escalas de temperatura. A ver, muchachos, ¿qué escalas de temperatura conocen? Celsius. ¿Qué más me dijeron? Kelvin. Fahrenheit. ¿Qué más? ¿Ranking? Claro, ranking, todavía, pero ya nadie usa, pues, muchachos. A ver. Los que vamos a estudiar solamente son dos, ¿ya? Solamente dos. Porque Fahrenheit. Los ingleses son medio, los estadounidenses son medio espesos con sus unidades. Ellos todavía consideran a las yardas, a los, a los Fahrenheit, y todavía miden así ellos, medios. No les gusta a veces, este, a veces seguir los estándares que ya se establecen. Pero nosotros vamos a medir solamente en Celsius y Kelvin, ¿ya? Es necesario aprender en Celsius y Kelvin. Lo que más se utiliza, ¿cuál es? Pero el Celsius no es la unidad fundamental, ¿ah? ¿Cuál es la unidad fundamental? Kelvin. Recuerden eso, ¿ah? La unidad fundamental es el Kelvin, aunque se use más el Celsius, ¿ah? Es el Kelvin. Ya, ya acá vamos a hablar, para escalar nuestra temperatura, para poder comparar nuestra temperatura entre Celsius, Kelvin, Fanny, Kelvin, Ranking, o la que tú inventes, necesitamos encontrar una relación entre ellos. Mira, ¿cuál es el líquido por excelencia que se utiliza tanto en la física como en la química? ¿O cuál es la sustancia polar, si no me equivoco? El agua. El agua sirve para todo, pues. Por eso dicen que el agua es vida, ¿no? Entonces, igualito, los primeros experimentos que se realizaron en temperatura, en calor, en calorimetría, en todo lo que es la termodinámica, se da con el agua, chachos. El agua, incluso el agua nos va a servir para calcular el equivalente Joule. Entonces, vamos a trabajar con el agua. Y vamos a conocer dos puntos, dos puntos importantes del agua. El punto de ebullición. ¿Cuánto es el punto de ebullición a presión 1 megapascal, muchachos? 100, ¿no? A 1 kilopascal. O a presión... O a nivel del mar C, ¿no? es 100 grados y la temperatura de fusión ¿Cuánto? ¿Cero? ¿Cero grados Kelvin? ¿O Celsius? ¿Kelvin o Celsius? ¿Kelvin o Celsius? Entonces mira, chicos, vamos a escalar, vamos a escalar, vamos a poner una escala voy a trazar rectas así, rectas, muchachos por acá estará la escala Celsius por acá estará la escala Kelvin y por acá estará una escala X que vamos a poner una escala cualquiera una escala X a ver, muchachos, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿La temperatura de? ¿Qué es lo que necesitamos saber, muchachos? ¿La temperatura de? la temperatura de buicio y la temperatura de y acá va a haber una temperatura X cualquiera a ver, ¿a qué tema de geometría le recuerda esa gráfica? ¿A qué tema de geometría le recuerda esa grafiquita? ¿A ninguno? ¿A ninguno? ¿A ninguno? ¡Si la mixta, muchachos! ¿A qué tema? ¿A qué tema? ¿Ninguno? ¿Tales? ¿No han visto tales? ¿Una recta paralela entre dos rectas paralelas ¿No han visto eso? ¿Ya has cambiado? Solamente con rectas ahora ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Cómo? ¡Es lo mismo! Para escalar se utiliza eso ya se llama interpolar en física se llama interpolar ¡Ya! ¡Mala, mala! Esa visión pero por acá pondremos el básico el que más vamos a usar es el Kelvin es que el Kelvin es el fundamental de ahí vendrá el grado Celsius y de ahí viene un grado X ¿Ya? Un cualquiera un como que no 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 un cualquiera esto es el que no va incluso para los problemas es el que más nos importa porque esto es una transformación ya sabes ¿Cuánto es? 33 grados Celsius a Kelvin o 23 grados Celsius a Kelvin ¿Cuánto es? 300 ¿Cuánto se le suma? Para pasar de Celsius a Kelvin 273 Listo Listo, listo, listo listo muchachos Listo Entonces yo me voy a basar yo me voy a basar en dos temperaturas importantes primero en la temperatura de Ebulli Primero en la temperatura de ebullición primero en la temperatura de ebullición por acá le pondremos temperatura de ebullición Ahí irá la temperatura de ebullición y acá abajo ¿Qué temperatura va muchachos? Temperatura de temperatura de fusión ¿No? Fusión fusión no fusión fisión es otra cosa ¿Ah? ¿Qué? Temperatura de fusión A ver muchachos Mucho más abajo ¿No? Mucho más abajo Vamos a a dibujar a subirlo un poquito más arriba este de acá Un poquito más arriba este de acá A ver muchachos ¿Cómo se llama ese estado donde ya no hay movimiento molecular? ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver El calor ¿Ustedes por qué sienten calor? O por ejemplo en el agua se ve también cuando empieza a hervir el agua ¿Qué pasa con sus moléculas? La velocidad de las moléculas ¿Cómo es? Cuando lo ven en agua normal así así normal Ustedes ven que las moléculas están ahí normales en reposo podríamos decirlo ¿Pero qué pasa cuando ya empieza a hervir el agua? ¿Cómo están sus empiezan a generar volitos ¿Sí o no? Empieza ¿Qué pasa? ¿Su velocidad cómo es ahora? O que entonces aumenta la velocidad Entonces la velocidad molecular es lo que genera ese intercambio de calor esa generación de calor la velocidad molecular Entonces ¿Cómo se llama ese estado donde la velocidad molecular es C? Donde no hay velocidad molecular Donde no hay velocidad molecular Ahorita incluso tú puedes estar en reposo pero eso es macroscópicamente pero macroscópicamente infinidad de reacciones están sucediendo dentro de tu cuerpo ¿Pero cómo se llama ya ese estado donde no hay reacción? Donde ya no hay flujo de moléculas Donde la molécula está estática Incluso hacen como para no sé dice ¿Cómo se llama esto? De la criogenización ¿Han visto? ¿Han escuchado? De la criogenización Donde ponen a tu estado a congelar tu cuerpo lo ponen a congelar y no hay envejecimiento no hay nada porque no hay movimiento de las moléculas ¿Cómo se llama ese estado? ¿O cómo se llama esa temperatura que se alcanza al final al fondo de todo? ¿El cero ápso? El cero ápso El cero absoluto es donde no hay movimiento molecular donde no existe movimiento molecular Ese es el cero absoluto El cero absoluto ¿Pero con quién? Con Kelvin Con Kelvin Entonces muchachos acá está el cero de Kelvin Acá en el cero absoluto ¿No? En el cero absoluto Vamos a ponerle cero absoluto Vamos a ponerle cero absoluto El cero absoluto El cero absoluto Listo muchachos El cero absoluto Ya Para el cero Para el Kelvin es cero Para el Celsius ¿Cuánto es muchachos? Menos Menos doscientos setenta y tres Muchachos La temperatura de fusión en Celsius ¿En cuánto sucede muchachos? ¿En cuánto? En cero ¿Y en Kelvin? Doscientos setenta En Celsius La temperatura de fusión ¿A cuánto sucede muchachos? A cero ¿Y en Kelvin? Setenta Listo Acá vamos a poner muchachos una temperatura cualquiera Una temperatura T Ya Una temperatura T Y yo quiero calcular pues muchachos ¿Cuál es su equivalente entre ellos dos? ¿Cuál es el equivalente entre ellos dos? Obviamente Acá en X también habrá pues su temperatura de ebullición Temperatura de ebullición en X Acá habrá su temperatura de fusión En X y acá habrá su ser absoluto ¿No? Y acá habrá la temperatura en X Listo Acá está la temperatura en Celsius ¿No? Acá vamos a ponerle Kelvin y acá le pondremos Celsius ¿No? Y el otro temperatura en X a su A veces esto no me gusta como el chiste Ya muchachos a ver acá le pondré a su madre No importa Acá le pondré Kelvin Acá hay una temperatura Kelvin Acá hay una temperatura Celsius y acá hay una temperatura X Ahora ¿Cómo funciona esto muchachos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionaba el teorema de Tales muchachos? Tú puedes hacer lo que quieras en Tales ¿No? Tú puedes hacer lo que quieras Entonces muchachos a ver ¿Qué les parece si yo hago esto de acá? A ver voy a restar Arriba voy a poner por teorema de Tales no voy a decir trescientos setenta y tres menos la temperatura en Kelvin entre entre trescientos setenta y tres menos doscientos setenta y tres voy a poner trescientos setenta y tres menos doscientos setenta y tres listo muchachos y todo lo que hice acá resté el menos el y de ahí el con el abajo todo lo que hice acá el con el y el con el tengo que hacerlo en el otro lado el menos el igual entre el menos el ¿no? a ver será cien menos el entre ¿cuánto? listo ¿no? a ver ¿qué sigue? a ver ¿cuánto vale acá abajo? ¿acá? se van entonces ¿qué me queda? entonces a ver hay que despejar Kelvin ¿a qué es igual muchachos? a ver este Kelvin pasa para acá positivo este Celsius pasa acá positivo este cien pasa ¿dónde está? trescientos trescientos doscientos setenta y tres más entonces muchachos ¿cómo calcula la temperatura en Kelvin? le sumo doscientos setenta y tres ¿a quién? a la temperatura ahí está la demostración muchachos porque esa es una doscientos setenta y tres ¿está bien? esa es la demostración ahora yo quiero que todos que todos hagan para esta temperatura X a todos ahorita ahorita igualito el mismo procedimiento pero que van para la temperatura X vas a ponerle pues a este cien a este cien ¿qué le vas a poner? temperatura de evolución X a este cien le pondrás temperatura de evolución Y ah bueno ah bueno repito hagan la operación X obviamente si le ponemos la raya de los Fahrenheit también va a cumplir también cumple vamos muchachos vamos esta es la que más vamos a usar hay dos tres problemitas que incluyen eso ¿está bien? ¿Está bien? A ver. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero dilatación y en el movimiento. Yo también quería hacer dilatación y en el movimiento. ¿Está bien? Pero el cielo también se estudiaba. Tampoco vamos a hablar de esto. ¿Por qué no te sirve esa forma? Si no, el estudio de esto es bien bacán. Es bien chévere. ¿Cómo llevas esa forma? Tú lo has puesto normalmente, ¿no? Pero no sabes cómo se te apoya esa forma. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. No, pero tú vienes con las dudas. Si viene la reflexión de la luz, se informa. Si encuentras silencio. ¿Se vienes o no vienes? Ya, la hidrostática peor que me aparece. Esta dilatación no viene, pues. ¿Ya salió o no? ¿Ya salió o no? Dice que no, perdón. Gracias, gracias. Oh, André, casi me vuelvo loco ahorita. Vi una operación, pero que voló mi cerebro. A ver, muchachos. Vamos a hacer, ya, vamos a hacer. Vamos a hacer lo mismo, muchachos. Vamos a ver con Celsius, ya. Vamos a trabajarlo con Celsius, ya. O sea, vamos a comparar él con él. Ellos dos. Mucha máquina, eh. Ya, a ver. ¿Cómo será, muchachos? Será 100 menos C entre Bueno, a este TX le vamos a poner X. Pero de frente le ponemos X mejor. Así, X. Es igual, vea. X grados. Listo. Será 100 menos C entre 100 menos 0. ¿Igual a cuánto? A la temperatura de ebullición en la escala X menos X ¿Entre quién, muchachos? Entre la temperatura de ebullición en la escala X menos la temperatura de fusión en la escala X. De acá, muchachos, hay que despejar X, pues, ¿no? X a qué será igual. Será a 100 menos C por la diferencia entre la temperatura de ebullición en X menos la temperatura de fusión en X. Todo esto entre A ver, a ver, a ver. Entre 100, ¿no? A ver. Este lo vas a multiplicar acá. Ya, este... A ver, va a ser así, entonces. Entonces... Acá entre 100 y acá me quedará así, si no me equivoco. A ver... A ver, a ver, a ver. A ver, confirmen si estoy en lo correcto o no. Confirmen o no. Confirmen o no. A ver, eso les debe salir. Eso les debe salir. Y esa es la ecuación para cambiar, ¿no? De cualquier escala X. ¿Qué necesito? Este va a ser dato. Este es dato, este es dato. Y este también te van a dar para calcular el... De prensa. Lo único que aplicaba es el teorema de tal. Teorema de tal. A ver. Y con esto concluimos el tema de temperatura. Ahora recién vamos a entrar al tema del calor. Al tema del calor. Pero antes vamos a resolver algunas preguntas de... de cultura. Digo, este de teoría. ¿Vamos acá? A ver. Como ya hemos hablado constantemente del tema del calor y lo hemos repetido varias veces. Vamos a responder la primera pregunta. A ver, muchachos. ¿Qué dice la primera pregunta? Dice, indica las afirmaciones verdaderas o falsas respecto al calor. Respecto al calor. El calor, ¿es una cantidad que nos indica qué tan caliente o qué tan frío se encuentra un cuerpo? ¿Verdadero o falso? Falso, señor. Porque en ningún momento de las clases hemos hablado de enfriamiento, de calentamiento, señor. Recuerden. La... Las... El cuerpo humano... A ver. A veces, no sé, nosotros caemos en el chiste de, por ejemplo, aquí disfiebre. ¿Qué hacemos? Llega y te toca la frente. No es buen indicador de medición de calor, No es buen indicador de medición de calor. El cuerpo humano no mide la... No es un buen indicador de la medición de calor. Ya. A ver. Entonces, la primera es fácil. A ver. La segunda. Es la cantidad de energía que se transfiere de un cuerpo hasta otro... A otro, hasta el equilibrio térmico. ¿Verdad? El calor es... Constantemente fluye, muchachos. El calor no se almacena. Recuerden eso varias veces, ¿ah? A ver. La tres. Es un fluido que si eres muy pequeño y eres capaz de calentar un cuerpo. Fals. Y voy a enfriarlo también. ¿Cuál es? ¿La? La C, ¿no? Sigamos. Respecto del calor se propone. ¿Es la energía que se transfiere cuando hay una diferencia de temperatura? ¿Verdad? Para que haya calor tiene que pasar de un cuerpo de mayor temperatura a menor temperatura. Listo. ¿Qué sigue? ¿La temperatura de un cuerpo indica cuánto calor tiene el cuerpo? ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero o falso? ¿Falso? ¡Falso, pues, muchachos! ¡El calor no se almacena! ¿Cómo puedes medir algo que está en constante flujo? ¡El calor! ¿Indica cuánto calor tiene un cuerpo? ¡Falso, pues, muchachos! El calor está en constante flujo recuerden eso El calor así como la temperatura o densidad son características del estado de un cuerpo o sea ¿dependen de la masa? Sí No No depende de la masa pues, muchachos Porque un cuerpo muy pequeño puede tener un grado Celsius y un cuerpo muy grande también puede tener un grado Celsius No depende de la masa No depende de la masa El calor no depende de la masa O también pueden verlo de esta manera Cuerpos muy pequeños te pueden dar calor a cuerpos muy grandes flexión El calor no depende de la masa Ojo La temperatura La densidad tampoco depende de la masa ¿Ah? ¿Se han visto, no? La densidad ¿Cómo se define? Masa sobre volumen Pero no depende de la masa O sea un pequeño un pequeño trozo de un metal tiene la misma densidad que un trozo inmenso de ese mismo metal No depende de la masa No depende de la cantidad de masa No depende de la cantidad de masa Son propiedades intensivas o extensivas muchachos Tanto la temperatura el calor y la densidad Intensivas o extensivas Intensivas Son del propio material Son del propio material No dependen de la masa o de la cantidad de material que existen ¿Ah? Sigamos Entonces ¿Cuál será la clave acá muchachos? ¿Clave? ¿Clave? ¿Clave a? ¿Ah? Claro, claro Correcto Sigamos Indique verdadero o falso El calor necesario para cambiar la temperatura Ah ya bueno eso todavía no lo vamos a hacer porque todavía no definimos algunas cosas de la temperatura A ver Respecto a la temperatura y agitación molecular Indicar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas La temperatura de un cuerpo es directamente proporcional a la energía cinética promedio de sus partículas ¿Verdad o falso? ¿Verdad? Verdad Ya lo habíamos hablado ¿No? A mayor velocidad molecular mayor temperatura a mayor velocidad molecular mayor energía cinética Entonces mayor energía cinética mayor temperatura son directamente proporcionales ¿No? A menor velocidad cinética a menor energía cinética menor temperatura ¿Listo? Sigamos A mayor temperatura menor agitación de las partículas en un cuerpo Falso Falso A mayor temperatura las moléculas se agitan más ¿No? Se agitan más El cero absoluto de la temperatura a la cual cesa todo movimiento El cero absoluto es la temperatura a la cual cesa todo movimiento y se mide en el cero grado Celsius ¿Verdad o no? ¿Verdad? Cero Falso Todo está bien ¿Cuál es lo que no me logras? El cero Cero grados Celsius ¿Debió ser cero grados? Bien Hay que tener cuidado con esas cositas son teóricas nada más muchachos ¿Verdad? marquen la clavecita Marquen la clavecita Sigamos Pregunta número cinco A ver Con relación a la temperatura ¿Señale la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones? ¿La sensación fisiológica es una forma de medir la temperatura? Fals Chacho Fals Los sentidos no son buenos medidores de temperatura No te dan una temperatura correcta ¿Verdad? Si la temperatura de un cuerpo A es mayor que la del otro cuerpo B entonces el cuerpo A tiene mayor energía que el cuerpo B Si hablamos de energía si no digas claro pues el día para que dos cuerpos se encuentren en equilibrio térmico es necesario que estén juntos Falso 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 Y hemos visto ya los mecanismos de propagación ¿Qué clave es entonces muchachos? La C ¿No? ¿Clave? La C Acá muchachos en esta de acá le estamos poniendo verdadero cuando hablemos solamente de energía cinética molecular ¿Ya? Hay que porque si hablamos de energía en general no siempre es verdadero no siempre es verdadero Sigamos la pregunta número 6 ¿Determina verdadero o falso? ¿Dos cuerpos están en contacto térmico si se pueden intercambiar energía calorífica entre ellos? ¿Verdad? Verdadero ¿No? Verdadero Claro pues muchachos si existe contacto térmico hay que cosa flujo de calor si hay flujo de calor ¿Hasta qué punto va a haber flujo de calor? Hasta alcanzar el equilibrio térmico list En equilibrio térmico ¿Dos cuerpos están en contacto térmico dejan de experimentar cambio neto de energía calorífico? Cuando alcanzan el equilibrio térmico ¿Dejan de experimentar cambio neto de energía calorífico? ¿Verdadero o no? Piensen bien Piensen bien Piensen bien Acá está la palabra clave cambio neto Tú creo que tú lo pusiste en tu cuadernito ahí esa fórmula ¿No? Tuma de calor calor ganado es igual al calor pérdido ¿No? Mira si lo consideramos en un cuerpo aislado donde no hay pérdidas al ambiente esto es verdadero porque el cambio neto es cero el cambio neto no existe cambio neto cuando alcanzan el equilibrio térmico o sea cuando alcanzan los dos el equilibrio térmico ya este ya no hay variación de temperaturas ya no hay variación de temperatura pero la energía el calor ¿Qué opinan? Siempre va a estar fluyendo pues muchachos porque el calor no es estático siempre fluye le está pasando de ahora llega a un punto del equilibrio que él le pasa a él 10 y él también le devuelve 10 por eso es que se mantiene ese equilibrio ¿Verdad? por eso es que se mantiene ese equilibrio entonces esto como hablamos de cambio neto vamos a decir que es verdadero pero ojo si no estuviera esta palabra neto esto es falso porque el calor siempre es un flujo constante constante en movimiento recuerden eso en todo momento muchachos ¿Ah? el calor no es almacenable no se almacena sigamos en el enunciado de la ley cero de la termodinámica de cuerpos aire que no están en contacto térmico ¿estarán en equilibrio térmico si se pusieran en contacto térmico? a ver si lo pongo en contacto térmico necesariamente ¿hasta qué punto van a estar hasta alcanzar qué cosa? el equilibrio térmico a ver ¿qué te dicen? en el enunciado de la ley cero de cuerpos aire que no están en contacto térmico ¿estarán en equilibrio térmico si se pusieran en contacto térmico pueden alcanzar el equilibrio térmico sin estar en contacto térmico eso es lo que pasa en la ley cero a ver en la ley cero ya entonces ¿qué será? ¿verdad o falsa? ¿qué clave? no hay ya en la ley cero muchachos a ver volvamos un ratito a la ley cero a ver ¿quién está en equilibrio térmico? si el y el están en equilibrio térmico necesariamente primero ¿en qué han estado? en contacto térmico el y el están en contacto térmico entonces el y el también están en equilibrio térmico han estado en contacto térmico ellos dos han estado en contacto térmico entonces ellos alcanzan el equilibrio térmico pero no necesariamente o necesariamente han tenido que estar en contacto térmico no muchachos no porque la energía con el a fluido y de ahí con el a fluido en cuanto a la temperatura los dos tienen que estar sigamos 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 hay pero para hasta para regalar hay teóricas ¿ah? en el examen la voy a hacer full teórica claro las teóricas son todas en las teóricas se meto de verdadero nivel determinen las siguientes proposiciones si son verdaderas o falsas y marquen las alternativas correspondientes ¿el contacto térmico entre dos cuerpos significa que deben estar adyacentes? falso falso ¿existe un método de preparación de calor cuando no hay contacto físico? la radia la radiación la temperatura es una medida del calor contenido en el cuerpo calor contenido en el cuerpo contenido en el cuerpo y pues el calor no es almacenar muchachos el calor no se almacena varias veces ya te estoy repitiendo varias veces ¿verdad? a ver la ley 0 establece que si un sistema C inicialmente está en equilibrio térmico con los sistemas A y B entonces A y B están en equilibrio térmico entre C verdadero ¿no? verdadero ley 0 de la termodinámica muchachos sigamos bueno esta todavía no la vamos a hacer porque incluye lo que es calor y bueno empezaremos con los problemas 9 y 10 a ver todos empiezan a hacer el 9 y la 10 ¿ya? todos el 9 y el 10 tomamos nuestro presente y volvemos con el tema de calor ¿ya? 9 y 10 todo muchachos 9 y 10 6 en la 9 y la 10 muchachos solamente vamos a aplicar lo que hemos aplicado en escalas de temperatura solamente esto para escalas de temperatura vamos vamos claro todos todos por favor solamente vamos a aplicar este de acá lo que hemos visto en escalas de temperatura solamente eso la 9 y la 10 tienen que hacer la 9 y la 10 solamente esto muchachos solamente esto nada más apliquen fórmula de frente porque no se van a recordar ese fórmula muy largo hay que recordar el análisis muchachos el análisis es lo más importante si se recuerdan el análisis cualquier problema que se le ponga adelante ya está la 9 y la 10 son de temperatura son de escala de temperatura entonces con el análisis etro ¿Salió? ¡Bruja! 28 28, correcto ¿Qué pasó? ¿Por no dibujar? ¿Salió? ¿Está fácil o no? Hay que entender la teoría, hermano, muchachos La teoría no es todo La teoría mande en la vida Ahora ¿Es igualita? ¿Es igualita? La fórmula es algo referencial No se la lave El análisis es lo más importante ¿Cómo he llegado a esa fórmula? Eso es más importante Recordarse a eso ¿Qué se va a recordar a toda esa fórmula? No, ni que tuviera Mucha memoria Si tuvieras una muy buena memoria ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Quién quisiera tener la memoria De Shenzhen? Claro ¿Cómo? Dibuja, pues hija Dibuja la escala A ver Ayudaré Dibuja Dibuja Si se construyen La escala relativa De temperatura Con seriedad En los Recibimos Aquí dos A los A los A los A los A los A los ¿Para qué está La escala A los A los A los A los A los Construyente La relativa De temperatura La que le construyen En el Viento 10 A los 10 M La temperatura De Excusión De Aguas Celsio ¿No? La temperatura De Fusión Es 0 Celsios Pero en N ¿Cuánto es? 10 Y 190 Su temperatura De Excusión En N Es 190 Y acá Es 4 Bien ¿A cuántos Grados Siene que Van En 10 Celsio Acá Hay 10 Celsio Y acá ¿Cuánto? X Ahora Ya está La 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 6 4 No sé ¿A mí No sé Si le pones Una hoja diaria O un poco Básicamente Sí O sea O sea Es que si los quiero Que puedan instaurar En otros lados Vaya ¿Saleó? ¿Saleó? La Sí A ver ¿Qué es lo que yo? No 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 se Esboquen La Fórmula Sí, ahorita, ahorita ya les dije Ah, sí, 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 sí Sí, sí, sí A ver, estoy un poquito No, 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 no Por eso Mira, tú también Yo lo voy a hacer ¿Qué dice? Se construye una escala Relativa de temperatura Con el 10 Con el sexo A la temperatura correspondiente a 10 grados N La temperatura de fusión de la agua solida ¿Temperatura de la agua de fusión solida? Cero grados Acá es Y a temperatura de Y 119 120 N es 10 ¿A cuántos grados N? ¿A cuántos grados N? ¿A cuántos grados N? 10 ¿A qué va a ser? 100 menos 10 ¿A qué va a ser? El comer El comer 100 A él, ¿cómo es? Se construye una escala relativa a temperatura y corresponde a grado cero. A 10 grados cero es la temperatura de fusión del agua. La temperatura de fusión del agua es cero. La temperatura de fusión del agua, ¿cuánto es el grado cero? Cero. La temperatura de fusión del agua es la temperatura de fusión del agua. Y en grado cero es la temperatura de fusión del agua. La temperatura de fusión del agua es la temperatura de fusión del agua es la temperatura de fusión del agua. Ahí vamos a sacar la licencia con la S. ¿Salio? 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 menos el primero, y después él con él. Es él con él, y después es él con él. Él con él, y después él con él. Yo hago la nueve, ¿ya? Voy a hacerlo. O la diez. ¿Cuál está más difícil? La diez, ya. La nueve es según ustedes. La nueve, o la diez, la nueve. Uno de los dos, pero tengo que decir. La diez. Salió la diez, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Salió? A ver, a ver. A ver, a ver. Leí muchísimo, ¿no? A ver, 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 a ver. Sí, me dice. Sí, me dice. Sí. 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 Y a ver, muchachos, haremos la pregunta diez, ¿ya? Para que tengan todo. La nueve ya creo que a todos le ha salido ya. La diez es igualita. ¿Salió? Salió, 28. Correcto. A ver, ¿qué me dicen, muchachos? El brumbo tiene una temperatura de congelación a menos 7 grados Celsius. Entonces, por acá primero, ¿qué escala voy a poner? Celsius, pues no, muchachos, Celsius. Por acá pondré Celsius. Y una temperatura de ebullición al 59 grados Celsius. Si se establece una nueva escala, ah, establecemos una nueva escala, ahí está, mi nueva escala. Ahora, me dice, acá. Acá y acá, así. Nada más hacemos esto, muchachos. Ya, a ver, ¿qué me dice? El brumbo tiene una temperatura de congelación a menos 7 grados Celsius. A ver, muchachos, acá está Celsius. ¿Congelación dónde va? Abajo, si, una infusión. Acá es menos 7 grados. Y una de ebullición a 59 grados Celsius. O sea, acá, ebullición 59 grados. Si se establece una nueva escala de temperatura, en la cual el brumo se congela a 0 grados, o sea, en la escala X, la fusión será en 0 grados, y hierve a 100 grados. Acá, ¿no? Determine la nueva escala de temperatura, el valor que le corresponde a 26 grados Celsius. O sea, me está pidiendo X, ¿no? Recuerden que acá está la temperatura de ebullición, y acá está la temperatura de fusión, pues, muchachos. Este de acá es temperatura de ebullición. Este de acá, recuerden que es temperatura de ebullición, y este de acá es temperatura de excepción, ¿no? Ahí está. Ahí está, muchachos. ¿Qué aplico? Lo que hemos venido aplicando, pues, muchachos, lo que hemos venido aplicando. Va a ser, primero, ¿qué escribo? L con L, y después L con L. Acá igualito, L con L, y después L con L. Listo. Diremos, entonces, será 59 menos 26, entre, ¿entre cuánto, muchachos? Entre 59 más, 59 menos, menos 7, ¿no? Así. ¿Correcto? Igual, a 100 menos X, entre, entre 100 menos 0, ¿no? O sea, 100. ¿Cuánto es 59 menos 26, muchachos? ¿Seguros? Acá arriba será 33. Acá abajo, 59 menos, menos 7, 66. Acá, ¿qué me queda? 100 menos X, entre, 33, a 1, 33, a 2, 100 por 1, 100 entre, 2, igual a 100 menos, X. 100 entre 2, ¿cuánto es, muchachos? ¿Sí? ¿X cuánto vale, entonces, muchachos? Clave, clave. Y eso era todo, todo el trabajo, pues. ¿Qué? Eso no, eso no. Por eso le digo, no, se grabe la fórmula, el análisis es más importante, el análisis es más importante, eso es más fundamental que la fórmula. Ya, muchachos, vais a su receso, en 10 minutos volvemos para culminar, el tema de calor, 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 calor. ¿Sí? Chau. Gracias. 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 Ya hemos hablado un montón con esta clase de qué es el calor así que solamente vamos a darle la 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 poca teoría que hay. El calor es la energía. Es una energía en tránsito. Recuerden eso El calor siempre está en tránsito siempre está en constante flujo. El calor. El calor es uno de los mecanismos por los cuales se transfiere energía o trabajar, El calor es una forma en la que se transfiere energía o trabajo. Por ejemplo, ahorita ya estamos en una época donde la revolución industrial, ya se viene yo que la quinta revolución industrial. Pero no sé si se recuerdan o por un poco de historia, han visto que antes los carritos eran a vapor. No sé si habían visto, ¿hacían hervir agua? ¿Qué hacían hervir agua? ¿Qué hacían hervir agua? Y ese vapor salía a gran presión. Si empujaba una válvula que giraba así y esto se transformaba en un trabajo mecánico para que las llantas puedan girar, ¿ya? Entonces el calor es una forma de energía que funciona como mecanismo para transformar o para transferir energía y trabajo. Ahora, recuerden que el calor no es almacenable. El calor no es almacenable. Siempre está en flujo, en constante flujo. Ahora, vamos a ver el experimento Joule. El experimento Joule es bien simple, muchachos. El experimento Joule es bien conocido. Mira, ¿saben qué hace Joule? ¿Saben qué hace Joule? No sé con qué explicarlo. A ver. Joule pone una masita, ¿ya? Agarra una masita, Joule. O sea, para que le entiendan, ya hemos estudiado todos los mecanismos. Joule agarra una masita. Lo coloca con una cuerdita, lo armarra con una cuerdita, y acá hay una poleita, acá hay una poleita. ¿Está bien? Ahora, Joule pone en un recipiente de agua y le empieza a hacer el aire, le empieza a hacer el aire. Esto, del agua, lo pone un tapón, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Él mide la temperatura al inicio del agua y después lo va a medir al final. ¿Ya? Él mide al inicio y después él mide al final. ¿Ya? En esos tiempos ya había termómetro, ¿ah? En esos tiempos ya había termómetro. Entonces, ¿qué le empieza a hacer el aire? Tiene, como dato, temperatura inicial. ¿Ya? Como este pistón está conectado a una polea y después está conectada a una masa, él se va a dar cuenta cuánto se desplaza esta masa. Porque este, al generar vapor, o sea, al generar, al agua, al hacer hervir, genera vapor. ¿Y qué pasa con el pistón? Se empieza a desplazarse. Ese desplazamiento que genera aire, el pistón, se transfiere ¿hacia dónde? Hacia la masita. ¿Y de la masita qué tienes como dato? Al inicio tienes una altura inicial, ¿sabes? De ahí, cuando pasó todo el proceso, tienes una altura final. ¿Está bien? ¿Qué ha cambiado acá? ¿Qué ha cambiado? Al inicio de una altura inicial, de ahí a una altura final. ¿Qué ha cambiado? Posiciones. ¿Qué se ha generado? ¿Energía? ¿Qué energía? Ese cambio, por cambio de alturas. Energía potencial, gravitación. Pero al final es energía, señor amigo. Es energía. Y ese cambio de energía, ¿por qué ha sido generado? Por el valor, muchacho. ¿Y cómo lo ha medido? Ahí plantea el concepto de caloría. Ahí se plantea el concepto de caloría. Por cada grado de temperatura que ha cambiado él, por una caloría, que es lo que cambia un gramo de agua, es lo que, la energía que se necesita para un gramo de agua para cambiar de 14 a 15 grados Celsius, o sea, para que varíe un grado Celsius, eso es una caloría, equivale a 4.18 Joules. ¿De dónde saca ese valor de esa energía? De la variación de la altura. Ya, ese es el experimento Joule. Vamos a verlo si no hay videíto, para que lo tengan ahí. Pues de verdad, pues no tengo YouTube y no pongo. Experimento Joule. Vamos con el experimento Joule. Ahí está. Este también funciona. Hay varios, hay varios, varios. Para demostrar el equivalente Joule. El experimento, pues el experimento. Este no me gusta. Hay varios, hay varios, varios genios que hacen estos videos, pero acá hay uno en vivo y en directo. Bueno, este es para determinar este. A ver, a ver, uno que esté vacantes. Este de acá debería ser, pero ahí con uno nada más. Bueno, todos, a ver. Veremos este nomás, pero es que nos queda. Y no hay sonido. Ya miren, muchachos. ¿Qué es lo que hace al inicio? Mide temperaturas. Temperatura inicial, ya. Temperatura inicial. Acá mire, bueno, hay peso, hay tensión, todo, ¿no? Y ahí miren sus alturas, ya. Está midiendo sus alturas. Mira, ahí están las fuerzas, están las alturas. Mira, midió alturas, ¿ah? Eso es importante, porque eso se va a convertir al final en energía potencial gravitacional, muchachos. Mira, a ver, trabajo es igual, ¿al trabajo de quién, muchachos? ¿Al trabajo del peso, sí, o no? Ya. Existe, aparece una variación de temperatura, muchachos. Uy, se acabó. Bueno, no hay buenos videos. Ya, volvamos a la clase. No hay buenos videos, no es mi culpa. La cuestión es que funciona así. La cuestión es que a partir de energía generada por el calor, se convierte a trabajo, ¿ya, muchachos? Entonces, acá le vamos a poner, eh, energía calorífica. Se transfiere a energía o trabajo. Trabajo mecánico, ¿ya? Trabajo mecánico. Obviamente pueden ver el experimento en su casita, ¿verdad? Para dibujar, me va a tomar mucho tiempo. Y acá se llega a una conclusión, al equivalente joule. Que una caloría, muchachos, una caloría vale 4,18 joules. Esto es lo más importante de todo, encontrar el equivalente joule. Una caloría vale 4,18 joules, muchachos. Ahora, ¿en qué unidades se mide el calor? Como el calor es una forma de trabajo y de energía, ¿en qué unidades se mide el calor? En joules. Pero antes, no hablábamos de joules, pues, eh, hablábamos de calorías. Entonces, mira, la cantidad de calor se expresa en las mismas unidades de energía y trabajo. O sea, en joules. Es decir, en joules. Otra unidad es la caloría. Definida como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua a una presión de una atmósfera de 14.0 grados Celsius hasta 15.5 grados Celsius. O sea, para modificarle a un gramito de agua un Celsius, un gradito Celsius, se necesita una caloría. Esa es la definición numérica de calorías. Ahora, vamos a ver la capacidad calorífica y el calor específico. La capacidad calorífica, muchachos, es una propiedad intensiva del material. Depende directamente del material, ¿ya? Es como la temperatura, como la densidad, como el calor. Solamente depende directamente del material. Y se define como la cantidad necesaria de calor para elevar a esa sustancia o a ese material un grado. ¿Entienden? La caloría es solamente para un gramo de agua y un Celsius. Y el calor específico, perdón, la capacidad calorífica es para cualquier material. Solamente para elevarlo un grado, ¿ya? Esa es la cantidad de calor necesario para elevar un grado la cantidad de calor. Perdón. Para elevar un grado al material. Ahora, la capacidad calorífica, muchachos, la capacidad calorífica sí depende de la masa. Sí depende de la masa. Depende de cuánta masa hay. Entonces uno dice, la capacidad calorífica es una sustancia que depende de la masa. Con lo cual no se puede hablar de capacidad calorífica como una copropiedad característica. O sea, la capacidad calorífica. ¿Por qué puse los dos igualitos? Ve, ve, ve. Estoy haciendo mal. Estoy copiando mal. Me voy a apuntar. ¿Está bien? Claro. Si no depende de la masa, es una propiedad interminable, muchachos. Estamos bien, estamos bien. Ya. Si es necesario pensar la comunidad de masa. Como vamos a trabajar con masas, vamos a hablar del calor específico, ¿ya? ¿Cómo se define, muchachos, la capacidad calorífica en fórmula? ¿Alguien se acuerda? La capacidad calorífica es igual a quién? Al calor entre la variación de, entre la variación de temperatura, ¿ya? Eso es. Este es calor. Calor entre variación de temperatura. Pongamos calor. Variación de temperatura. Muchachos, ¿y qué unidades tiene el calor específico? A ver. Perdón, la capacidad calorífica. ¿Qué unidades tiene? En Joules, Kelvin, ¿no? Joules por el calor y Kelvin por la temperatura, ¿no? O también puede ser Joules Celsius, puede ser calorías Celsius, calorías... Ahí lo vamos a ver. Y del calor específico, muchachos, el calor específico se define como el calor, como la capacidad calorífica entre la masa. Esa es la definición. Ahora, muchachos, si reemplazo en el otro, yo tengo que la capacidad calorífica es igual al calor entre la variación de temperatura. ¿Cómo me quedará, muchachos? ¿Cómo me quedará, muchachos? A ver, ¿el C cómo es? Será calor específico por la masa. Igual al calor entre la variación de la temperatura. El calor, entonces, ¿a qué es igual, muchachos? Al calor específico por la masa, por la variación de temperatura. Exacto. Ya, y este es el poderoso y conocido case, case mag, ¿no? Ahí está. De acá sale case mag, ¿no? El calor es igual al calor específico por la masa, por la variación de la temperatura. ¿Y el calor específico en qué unidades se mide, muchachos? En Joules, gramos, Celsius, ¿no? O caloría, gramos, y todas las variaciones que tienen. Todas las variaciones que tienen. A ver, muchachos. Ahora de acá pasamos, pues, al siguiente tema. Uy, ¿qué pasó? Acá está. Vamos para acá. Ya, ya definimos calor, capacidad calorífica y calor específico. Ahora, muchachos, vamos a hablar del calorímetro de mezclas, ¿ya? Vamos a hablar del calorímetro de mezclas. O lo podemos ver en el camino. En el camino ya lo podemos ver. Vamos a ver cambio de fase mejor. Cambio de fase, ¿ya? Ahora, ponemos cambio de fases. Cambio de fase, muchachos. A ver, muchachos, vamos a poner los tres estados de la materia que conocemos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Estado sólido. Acá será sólido. Acá está líquido. Y acá estará. Unas. A ver, muchachos. El proceso para ir de sólido a líquido, ¿cómo se llama? ¿Cómo? El proceso para ir de estado de sólido a líquido, ¿cómo se llama? De sólido a líquido. De sólido a líquido, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Qué? Oh, ¿cómo? Dígame, dígame. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, muchachos? ¿Fu? Sí, vamos a poner muchachos. Para él, de líquido a gaseosa, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Por ahí lo dijeron ya. Va... O hay vaporización también, ¿no? Y para ir de gaseosa al líquido, condensa, condensación. De ahí, para pasar de líquido a sólido. ¿Cómo se llama? ¿Sóli? Muchachos, para pasar de gaseoso al sólido. Sublimación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? y ahí sublimación directa e inversa pues no, vamos a dejarlo ahí como sublimación a ver muchachos acá vamos a hablar un ratito a ver un ratito a ver un ratito a ver un ratito a ver ya muchachos entonces como estamos en cambio de fases vamos a hablar también un ratito a ver muchachos ya muchachos hablamos de cambio de fase entonces vamos a necesariamente hablar de el calor latente ya entonces vamos a poner por ahí calor latente calor latente el calor latente va a aparecer por el cambio de fases ¿qué es el calor latente muchachos? vamos a poner el calor latente es la cantidad de calor por unidad de masa necesario para el cambio de fase o estado ese es el calor latente muchachos el calor latente es el calor latente es la cantidad de calor por unidad de masa necesario para el cambio de fase o estado ah ya entonces para que haya un cambio de estado yo necesito ¿qué cosa? necesariamente necesito un calor un calor latente si no Andréita ¿sí o no? sí claro entonces muchachos el calor latente lo vamos a conocer como una L al calor latente lo vamos a conocer como una L mayúscula ¿ya? entonces el calor latente muchachos el calor latente es igual ¿a qué cosa? a la cantidad de calor por unidad de masa o sea L es igual a qué? al calor entre la masa L es igual al calor entre la masa ese es el calor latente muchachos la cantidad de calor por unidad de masa necesario para el cambio de fase o de estado ¿no? y el calor latente se mide ¿en qué cosa se mide? ¿cuáles son las unidades de calor latente? calorías gramos joules gramos joules kilogramos se puede medir en cualquiera de estos ¿no? se puede medir en cualquiera de estos hay más todavía a ver muchachos vamos a conocer dos tipos de calor latente dos tipos ¿cuáles crees que son? vamos a conocer primero el calor latente de fusión y después el calor latente de vaporizar ¿cuál creen que será el calor latente de fusión? el famoso LF ¿cuál creen que será el calor latente de fusión? o sea, el LF entonces ¿cómo se obtiene el LF? para pasar de un líquido para pasar de un líquido ahí tengo agua líquida a pasar un agua de un líquido a un esa cantidad de calor latente que se necesita por unidad de más es LF muchachos ¿cuánto vale el LF para el agua? ¿cuánto vale muchachos? calor latente el agua es 80 si no me equivoco y el otro es 120 la imagen de uno es 80 y del otro es 520 quiero saber cuál es cuál ahí está el calor de fusión es 80 y de vaporización es 540 vamos a poner 80 esto tiene que saber de memoria también el calor latente del agua es 80 calorías por grama y el calor latente de vaporización es 540 vamos a ponerlo así mejor ya ya saben qué es la fusión y qué es la vamos a ponerlo así va a haber dos primero calor latente de fusión obviamente cada cada sustancia tiene su calor latente de fusión nosotros vamos a principalmente saber del agua y el calor latente de vaporización y los valores para el agua a ver el calor latente de fusión para el agua cuánto vale muchachos ls cuánto vale cuánto vale 80 este es para el agua muchachos y el calor latente de vaporización cuánto vale correcto sigamos ya muchachos ahora vamos a ver la gráfica la gráfica de cómo funciona todo ya esas dos tienen que recordarse muchachos este y este porque para los problemas van a ser necesarios para los problemas van a ser necesarios ahora hacemos esto y vamos de frente al problema solamente nos falta ver el gráfico vamos a poner gráfica de calor versus temperatura de calor versus temperatura la gráfica que necesitamos temperatura de calor listo muchachos listo listo vamos a verlo ya miren vamos a graficar dos rectitas uno así y uno así aquí estará la temperatura en qué en celsius ya muchachos y aquí estará el calor en caloría lo vamos a poner y a ver muchachos obviamente acá está el cero grados aquí está el cero grados ahí está el cero grados a ver muchachos debajo de cero grados celsius en qué estado está el agua este es para el agua ya para el agua en qué estado está el agua sol el agua el agua tiene un comportamiento lineal tiene un comportamiento lineal o sea el agua va a ir creciendo de tal manera hasta que ¿a dónde? a cero grados ¿no? o sea de la temperatura de abajo va a ir a cero grados va a ir de acá va a cero grados ahora muchachos llegó a cero grados pero todavía sigue estado sólido para que pase el líquido ¿quién tiene que aparecer? ¿quién tiene que aparecer para que pase un estado líquido? un calor latente líquido entonces todavía está en sólido acá va a haber un pequeño espacio se va a mantener va a coexistir el sodio de líquido se le agregó el calor latente y empezó a subir otra vez hasta cien grados otra vez se mantiene y otra vez listo muchachos esa es la gráfica a ver pero profe no entiendo yo tampoco acá ¿cuánto va la temperatura muchachos? ¿cien grados? cien grados ¿no? la volvemos a explicar debajo del cero ¿en qué estado está? en estado sólido acá ese estado llega a cero grados pues existen dos estados sólido más líquido acá ¿quién se le agrega muchachos? ¿quién se le agrega para que suceda el cambio de estado? ¿qué calor latente? el latente de el latente de fusión muchachos el calor latente de fusión se agrega en este estado de ahí ¿a qué pasa? ¿a qué pasa ahora? ¿a estado? ¿a estado? los cien grados como líquido ¿qué aparece? líquido más más vapor ¿no? o más gaseoso si le quieren poner ¿se han dado cuenta que cuando su tetera empieza a hervir hay vapor arriba y agua abajo no todo el calor no todo el agua se va a convertir en vapor y a partir y a partir de los cien grados por arriba ¿qué es? vapor ¿no? para que suceda este cambio de estado ¿qué calor se necesita? el calor de vaporizar el calor de vaporización y acá se necesita el calor latente el calor de fusión ¿no? el calor de fusión ¿listo muchachos? este es el gráfico que tienen que recordar ¿sí? ¿ya? miren hay situaciones donde coexisten los estados hay situaciones donde coexisten en los estados vamos a resolver los problemas a ver vamos a hacer uno de gráficas al toque nomás a ver este de acá ya vamos a resolver dos problemitas más y de ahí ya ustedes mismos son con todo lo que falta primero haremos una de gráficas que es necesaria ahí está problema número 11 alguien le salió ya me dice cierta masita m de una sustancia en su fase líquida es calentada desde menos 80 tal como se muestra en la gráfica a ver miren muchachos todo está recta desde menos 80 hasta 40 grados ¿qué es? ¿qué estado tiene? ¿sólido? lea la pregunta dice cierta masa m de una sustancia en su fase líquida es calentada desde menos 80 hasta 40 o sea este es se sabe que su calor específico en la fase líquida es ah me está dando el calor específico en su fase líquida o sea en la fase líquido su calor específico vale ¿cuánto dice? ahí está en líquido bueno de líquido pasará a vapor ¿no? líquido más vapor y acá estará ¿y en qué estará? en vapor listo listo ya calcule calcule su calor latente de vaporización ¿dónde está el calor latente de vaporización muchachos? ¿dónde aparece el calor latente de vaporización? ¿acá sí o no muchachos? muchachos este problema está facilísimo está facilísimo a ver primero vamos a aplicar K-Sema primero K-Sema ¿ya? el calor solamente para el calor gracias a quien se ¿por qué hay calor? desde el principio ¿por qué hay calor? ¿por qué cosa hay calor? ¿por qué concepto que hemos visto hay calor? ¿por qué? ¿por qué desnivel hay? ¿de quién? ¿de un mayor o menor? ¿quién tiene que tener mayor que cosa? temperatura la el calor se produce por un cuerpo de mayor temperatura o un cuerpo de menor temperatura o sea por la diferencia de temperatura temperatura entonces muchachos ¿por qué de menos 80 acá se genera calor? toda esta partecita de la calor y caloría por esta diferencia de temperaturas para cambiar esta temperatura de menos 80 a 40 ¿qué he necesitado yo entregarle al cuerpo? calor ¿listo? entonces voy a decir que el calor es igual al calor específico por la masa por la por la variación de temperat chicos ¿cuánto vale el calor específico? ya pero antes voy a calcular la masa voy a calcular la masa ya voy a calcular la masa entonces voy a decir solamente lo voy a agarrar este tramito de acá acá porque yo sé para subir de menos 80 a 0 ¿cuánto calor es necesitado? muchachos para subir de menos 80 a 0 tu temperatura ¿cuánto calor es necesitado? fíjense de menos 80 a 0 ¿cuánto calor es necesitado? 200 ¿ah? 200 ¿cuánto calor le ha aplicado hasta cuánto le ha aplicado calor para llegar a 0? hasta 200 pues muchachos ahí está la lógica está clara o sea le apliqué 200 para pasar de menos 80 a 0 de ahí no sé cuánto le va a aplicar para llegar hasta 40 de ahí le tengo que aplicar todo este calor para que suceda el cambio de fase pues muchachos eso es lo que explica el gráfico entonces primero voy a calcular la masa voy a decir para la variación de temperatura de de 0 de 0 80 ¿ah? muchachos o sea temperatura final 0 menos menos 80 que es la temperatura inicial o sea la variación de temperatura vale 80 el calor ¿cuánto vale? vale 200 que es igual al calor específico por la masa por la variación de temperatura 200 es igual calor específico ¿cuánto vale? 0.25 la masa vale M y la variación de temperatura vale 80 ¿cuánto valdrá la masa muchachos? calculen ¿cuánto vale la masa? ¿cuánto vale ¿cuánto vale? 0.25 por 80 se corre en 0 2.5 por 8 5 por 4 20 200 entre 20 10 10 ¿qué unidades? en 10 10 ya tengo la masa ahora para calcular este punto este calor X ¿qué hago? ¿qué hago muchachos? vuelvo a aplicar lo mismo pues ¿no? la variación a ver ¿por ahí qué me dice? ¿por qué la variación de la temperatura es 80? a ver la variación de temperatura es temperatura inicial acá esta es la temperatura inicial ¿cuánto? menos 80 y la temperatura final vale 0 la variación de temperatura será desde 0 menos menos 80 menos por menos más tendrá 80 ahora voy a analizarlo con esta temperatura de 40 temperatura 2 ahora sí analizo de 0 a 40 de 0 a 40 de 0 a 40 ¿cuánto vale el calor que le he entregado? calor ahora vamos a analizar para 0 y 40 temperatura temperatura final 40 menos 0 vale 40 Celsius ¿cuánto calor se le he entregado muchachos? ¿cuánto calor se le he entregado de 0 a 40? solamente de 0 a 40 ¿cuánto calor se le he entregado de 0 a 40? ¿cuánto calor se le he entregado de 0 a 40? miren la gráfica QX menos X miren hasta este punto hasta este punto en 200 es cuando la temperatura vale ¿cuánto? 0 ya ahora para subirlo hasta 40 aquí me corresponde a 40 QX para el cambio de perdón para el cambio de 0 del calor desde 0 Celsius hasta 40 Celsius ¿cuánto calor ha cambiado? QX menos tienen que verlo así gráficamente gráficamente o sea desde 0 hasta 40 desde 0 hasta 40 tiene que ser lo mismo desde 0 hasta 40 lo mismo tiene que suceder por ahí entonces el calor va a ser ¿cuánto? QX menos 200 es igual al calor específico 0.25 la masa que vale 10 y la variación de temperatura que vale 40 ¿cuánto vale QX muchachos? 100 ¿no? 300 ¿no? 300 calor entonces este QX vale 300 muchachos ¿cómo se calcula el calor latente de vaporización? LV ¿cómo se calcula? como el calor entre la más ¿cuánto calor se ha necesitado para el cambio de fase muchachos? ¿cuánto? si acá tengo 600 si acá tengo 300 ¿cuánto calor se ha necesitado? 300 arriba es 600 menos QX así 600 menos QX entre la masa que vale 10 o sea 300 entre 10 ¿cuánto vale muchachos? 30 ¿qué cosa? calorías por clave clave a ver hay que hay que entender bien la gráfica ya muchachos a ver con ese sentido hay que hacerla 13 pero lo hacen ustedes yo les espero porque no llega todavía su profe pero tenemos que hacer otro problema otro tipo de problemas este de acá muchachos no tenemos que hacer un problema necesariamente de estos porque necesitan saber esto va a venir a este no más será ya miren 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 el ejemplo este ejemplo muchachos me dice un recipiente ya en el repaso vamos a ver más problemas de estos ya pero hay que atender dice que un recipiente contiene 80 gramos de agua a 20 grados celsius ya yo voy a dibujar mi recipiente ahí está mi recipiente qué horrible acá hay agüita hay H2O líquida muchachos dice que la masa del H2O líquida cuánto vale 80 gramos qué más me dice y la temperatura dice que la temperatura está a 20 grados celsius o sea su temperatura acá su temperatura vale 20 grados celsius se le agregan 100 gramos de agua a 100 grados celsius o sea se le está agregando qué cosa agua ahora dice que su temperatura es 100 grados celsius entonces acá vamos a ponerle H a 20 y acá también hay agua a 100 este es a 20 grados celsius este es a 20 grados celsius y también habrá la masa del agua en líquido dice que se agrega 100 gramos pero que este está ¿cuánto? a 100 grados celsius la temperatura de equilibrio es 60 grados celsius la temperatura de equilibrio vale 60 grados celsius determine la capacidad calorífica del recipiente ya me está pidiendo la capacidad calorífica del recipiente o sea me está pidiendo la capacidad calorífica del recipiente o sea el C del recipiente listo listo muchacho a ver ¿qué es lo que ha pasado acá? ¿qué es lo que ha pasado acá? ¿qué es lo que ha pasado? tengo un recipiente que es un calorímetro de mezclas así se llama un calorímetro de mezclas y tengo dos sustancias un agua a 20 grados celsius y otro agua a 100 grados ya la temperatura del recipiente no me la dice no me la dice ah ya el recipiente contiene 80 gramos de agua o sea al inicio solamente estaban los 80 grados con el recipiente ellos dos ¿en qué estaban ya? en equilibrio ellos dos al inicio antes de agregarle los 100 grados el agua a 100 grados celsius ellos dos ya estaban en equilibrio entonces la temperatura del recipiente ¿cuánto vale muchachos? la temperatura del recipiente vale 20 grados listo ahora muchachos ¿qué ha pasado? este que ha entrado a 100 grados celsius debe entregar calor ¿a quiénes? al recipiente y al y al agua de 20 grados celsius entonces para eso vamos a graficar una rectita muchachos vamos a graficar una rectita y vamos a ubicar nuestros elementos ya vamos a ubicar nuestros elementos entonces en el medio ¿quién se pone muchachos? siempre en el medio se pone a la temperatura de equilibrio ¿cuánto vale en este caso? 60 grados celsius más arribita ¿quién está? la temperatura del agua ¿cuánto vale esa temperatura? ¿cuánto vale? 100 ¿no? y más abajo ¿y abajo ¿quién está? a ver acá está la temperatura de equilibrio que vale 60 grados celsius acá está la otra temperatura que vale 100 grados celsius y acá abajo ¿quién está? la temperatura que vale 20 grados celsius en 60 es la temperatura de equilibrio ahí la dejamos en 100 muchachos ¿en 100 que tengo? agua ¿cuánto vale la masa del agua? en 100 ¿cuánto vale la masa del agua? 100 gramos ya en 20 tengo agua ¿cuánto vale su masita del agua? 80 ¿no? y tengo el recipiente listo tengo el recipiente en 20 ¿qué va a pasar muchachos? ¿quién entrega calor y quién gana quién pierde calor y quién gana calor? ¿quién gana calor y quién pierde calor? este de 100 le tiene que entregar calor ¿hasta dónde entrega calor? ¿hasta qué punto? ¿hasta cuando llega a 60? ¿y él gana calor hasta qué punto? hasta que llegue a 60 listo 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 entonces miren él gana calor vamos a llamarle calor ganado y él pierde calor este será el calor pero muchachos el calor no ha ido a ningún lado ¿sí o no? simplemente él se ha traspasado a él ¿sí o no? entonces ¿qué se va a cumplir? que el calor ganado es igual al calor perdido porque al final todo se conserva dentro del del recipiente entonces plantearemos que el calor ganado es igual al calor perdido listo muchachos ¿quiénes ganan calor? el recipiente y el agua 1 le vamos a poner ¿ya? agua 1 entonces vamos a poner este es el agua 1 entonces gana calor calor ¿quién gana? el calor el agua 1 ¿quién más gana calor? el calor del recipiente ahí el ganado es el calor del agua 1 más el calor del recipiente ¿y quién pierde calor? el agua 2 le vamos a poner ¿ya? ¿pierde calor el agua? el agua 2 va a ser igual al calor del agua 2 listo muchachos muchachos ¿cuánto vale? esto no lo puse debería ponerlo ¿dónde está calor latente? acá esto deberían saberlo de memoria ¿cuánto vale el calor específico del agua? en estado líquido ¿vale? ¿cuánto? ¿una caloría gramo? 6 y del agua en sólido listo muchachos ahí lo estoy poniendo ¿ya? listo ¿qué voy a aplicar? el poderoso Kc 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 Matia muchachos solamente Kc Matia para el agua primero calor específico por la masa por la variación de temperatura para el calor para el recipiente para el recipiente no hay masa ¿qué voy a usar? el calor la no perdón ¿qué uso? la capacidad calorífica ¿qué es lo que me está pidiendo? la capacidad calorífica ¿a qué es igual muchachos? ¿a qué es igual? al calor en la variación de temperatura ¿yo qué necesito? el calor del recipiente respeto ¿qué va a quedar? capacidad calorífica por variación de temperatura ¿no? entonces el calor en el recipiente será el calor específico por la variación de temperatura y para el agua calor específico por la masa por la variación de temperatura igual ¿cuánto vale este? me dijeron 1 la masa del agua 1 ¿cuánto es? la variación de temperatura ¿cuánto es? más para el recipiente ¿cuánto temperatura variado? acá es 1 la masa del agua 2 ¿cuánto es? la variación de temperatura ¿cuánto es? muchachos ¿quién tiene todo? 40 40 ¿cuánto vale el calor la capacidad específica muchachos? 20 ¿no? 20 calorías 6 clave entonces clave clave listo ahí nos quedaremos resuelven los demás problemas ¿ya? y el martes si tienen dudas lo absolvemos ¿ya? ¿ya? tienen que hacer todo todo hay un montón de problemas ahí que probablemente no les salve ¿ya te mandé Anderita? listo muchachos ahí nos quedaremos preguntas dudas ¿qué pasa? ¿por qué no? ¿qué problema es normal? ¿puedo preguntar preguntas ¿tudia? ¿tudia? ¿cómo vamos? ¿cuál es triste notar? ¿tudia? ya la próxima semana hacemos electricidad ¿ya? pasamos electricidad la próxima semana primero empezaremos con el ¿qué pasa? ¿no? ¿ya? 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 y Anderita nos vemos gracias chicos chicos pasamos el otro el otro por favor molestos y y y